El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos La actividad que estamos realizando el día de hoy es la actualización de las mesas para con la finalidad de que la gente tenga una mayor participación y así la gente se integre y en verdad tenga ese interés de la preocupación de las necesidades y de lo que puede hacer por su comunidad. Comenzamos las elecciones a las 6 de la mañana Hasta ahora hay 130 electores Esperemos que asistan más personas Son 408 electores Es para las 16 vocerías Y hay 52 voceros participando a los comités Es una idea de nuestro Comandante Supremo Nuestro eterno Presidente Hugo Chávez Frías Que tuvo esa genial idea de que se creara esos consejos comunales como para que la gente tuviera participación y tuviera sobre todo poder en decisiones, en su beneficio y qué hacer con sus recursos En verdad integrarse y qué es lo que en verdad, la realidad, qué es lo que necesita ¿Verdad? Y el por qué O sea, porque lo que directamente deciden de su recurso y cómo se ejecutan es la propia comunidad Esperemos que todas las personas de las vocerías Trabajen o trabajemos todos juntos para un bienestar común Con unión y que haya más patria Chávez vive, la lucha sigue Vamos a su encuentro, vámonos pa' allá Vamos a su encuentro